Nos vemos presumida y no te puedo aguantar Estas juntadas tuyas no las puedo pasar Sin caviar y sin faizano vives feliz Mientras no solo quiero bailar rock and roll Con las muchachas bailando y mis amigos gozando Un poco con ellos te quisiera ver Pero tú tan solo el band ya te convence Y un nuevo nombre te voy a poner Presumida, 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 presumida Es grande mi cariño y mi amor es más Pero dejar el rojo no me lo pidas jamás Tengo ido a tus conciertos y vestirme de frac No quiero que me trates de cambiar como tú Con las muchachas bailando y mis amigos gozando Junto con ellos te quisiera ver Pero tú tan solo el band te convence Y un nuevo nombre te voy a poner Resumida, presumida, presumida, presumida Cuando a tu sientas vamos de etiqueta voy Cuando a tu sientas vamos de etiqueta voy Cuando a tu sientas vamos de etiqueta voy Cuando a tu sientas vamos de etiqueta como soy Tú vienes de fiertas y pedirme de frac Yo no quiero más, presumida, presumida, presumida Y a tu sientas bailando y mis amigos gozando Un poco con ellos te quisiera ver Pero tú tan solo el band ya te convence Y un nuevo nombre te voy a poner Resumida, presumida, presumida, presumida ¡Adi! ¡Adi! Te veo presumida, no te puedo aguantar Estas juntitas sucias no las puedo pasar Tú sin jadear y sin paisa no vives feliz Mientras yo solo quiero bailar rock and roll Con las muchachas bailando y mis amigos gozando Junto con ellos te quisiera ver Pero tú tan solo el band te convence Y un nuevo nombre te voy a poner Resumida, presumida, presumida, presumida ¡Adi! ¡Presumida! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adi! Te veo presumida, no te puedo aguantar Estas juntadas yo ya no las puedo pasar Tú sin que vieres y paisano vives feliz Mientras yo solo quiero bailar rock and roll Con las muchachas bailando y mis amigos gozando Junto con ellos te quisiera ver Pero aquí tan solo el band ya te convence Que un nuevo nombre te voy a poner Ni apretada, ni consentida, presumida, presumida Ni apretada, ni consentida, te llamo presumida No, 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 no Gracias.